Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este canal de Max Reddy, el canal de las reacciones del género urbano y de todo lo que está pasando en el fucking mundo. En el día de hoy vamos a reaccionar a un clásico que yo sé que marcó tu infancia o quizás la de muchos, con un artista que ya no está lamentablemente, pero que por mi parte es uno de los más duros del género y este es Yadiel, Yadiel el incomparable junto a Wivali y Alex y varios artistas más, Kendo Caponi, Ñengo Flow, Aichi Nonino, Ñego creo que igual está aquí, vamos a escuchar esto, de verdad que voy a tratar de hacer una reacción súper dura gente porque esto, wow, wow, es un tema que verdaderamente es nostalgia para mi, así que vamos a escuchar la nena del caserío, cuánto no se gozaron este tema gente, démosle play y no esperemos más por supuesto, escuchemos. El remix, el remix El que no tenga nada bonito que hablar sobre las nenas del caserío es mejor que se callen, porque no importa quién o qué digan, o cuáles sean los rumores, son las únicas nenas que son altamente preparadas Oye, 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 Kendo Caponi puh weón en sus mejores tiempos puh gente, ¿se dieron cuenta en esa intro weón? O sea, que los temas antiguamente partieran con esta intro era legendario weón, hoy en día ya no hay muchas intros así, de hecho en la actualidad ocupaba mucho a Kendo Caponi para hacer la intro de varios temas Pero weón, estas sí quedan intros por mano Y hasta la verdadera Así es mi gente En esos tiempos era puro maleanteo No se asusten En esos tiempos la verdad es que se hablaba así Hablaba de la sensación del bloque La nena del caserillo Aparentemente entre una de otras cosas más ¿Entiendes? La nena del caserillo Tengo flow La nena del caserillo La nena del caserillo Me pichea Se da guille pa' que la vea Camina con su fronte Porque sabe que no es fea Ella tiene su actitud Pero yo tengo mi piquete Y si yo la pillo en el building Por ley que la... Que duro Que duro Ñengo flow Realmente también hay que decir Que en esos tiempos Ñengo flow Lo dije en la reacción anterior Ñengo flow Era un gaster Era el jefe de la calle Junto a Dari Yan Y con Cuyuela Entre unos de otros más Estos eran Estos eran los mejores momentos De Ñengo flow La manera en la que hablaba De esa mujer Farruko Farruko Oye hay que decir Que Farruko Era un niño Un Farruko Era un niño ¿Qué es esto? Farruko O sea No, estaba muy diferente Farruko Hay que decirlo Muy distinto La que frontea conmigo La nena del caserío Oh Eh La que le gusta los metales Le gusta hangar con muy baleales Todos los fines de semana Ella sale Pretenderá lo mío De mis enemigos Y de los federales Y si nota la nebula Saca los efectos especiales Estrés Mujer de respeto Que duro Oye Que duro Oye Que duro Mujer de respeto Lleva swing Ella es Esa que le encanta Los retos Esos flow De antes Es bueno Ella no se deja De ninguna Se deja Dice que es tranquila Pero no vende Ella no se deja De ninguna Se deja Dice que es tranquila Pero no vende Ella es bonita Y llama la atención Ella es la envidia De todas Sin entrar en discusión Donde hay problemas Dice que es La nena del caserío Mi nena no tiene verse Cada cinco minutos Busca pa' verse Así es lo que le di la gana Ella no tiene que esconderse Pura leyenda Gente Pura leyenda Ante sus ojos Disfruten de estos flow Que puede que nunca más Los vuelvan a escuchar Gente De verdad Que estos flow Hoy en día Se extrañan La verdad Yo los extraño mucho Chinonino Ante ustedes Oh Chinonino Leyenda también Ella es mi chica De caserío La que casi No dejan salir Y nadie ha partido Esa messenger Pa' comunicarse Conmigo Messenger Messenger Que duro Messenger Se usaba en esos tiempos No había Whatsapp No sé si me acuerdo Bien El maldito Messenger Messenger Con los emoji Emodigono Ahí Animado Que duro Jay Álvarez Oye Jay Álvarez Weón De verdad Que Jay Álvarez Jay Álvarez Hasta el día de hoy Está muy poco valorado La gente debería valorarlo Más No sé qué problema Habrá tenido Con Daddy Yankee Pero Jay Álvarez Es Jay Álvarez Y hay que darle Hermano Su mérito Un durísimo Que a muchos De verdad Muchos Nos sacó Algunas lágrimas Por sus canciones Y también Nos hizo Perrear Pero a full Antes que empiece Yadiel Por favor Necesito Que todo el mundo Se prepare Porque Yadiel 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 Para mí Lo mejor De la nena Del caserío Weón Una leyenda Yadiel Que en paz Descanse Yadiel Esta reacción Es en honor a ti Weón Yadiel hermano Escuchemos Aprecian ante sus ojos Yadiel 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 De la nena De la nena De caserío Yo la llamo Pero me pichea Nova y Yori Weón Le hacían cameo A Nova y Yori ¿Por qué le hacían cameo A Nova y Yori? Porque estaban pegadísimos En ese tiempo Con Bien Loco Noche Perfecta Somos dos Weón Que temazo Weón Oye mira Quiero que Presten atención En algo Que hace mucho tiempo Les quería decir Pero quizás mucho No se han dado cuenta Esta imagen De Yadiel Junto a todos los niños No les parece Conocida Le voy a mostrar Ahora una Mira miren Le voy a mostrar ahí Más de cerca Yadiel Con todos los muchachos Ahora les voy a mostrar Esto miren Les voy a mostrar esto Y van a quedar locos Van a quedar locos Miren esto A ver Creo que esta Esta es A ver No esta no es Esta es Bad Bunny Miren esta escena De Bad Bunny No les parece Conocida también Ah ¿Cómo que Adon? ¿Será que Bad Bunny Se habrá Inspirado en La leyenda Yadiel Para hacer esta toma Con todos los chamaquitos No se ustedes Pero Es muy parecida Y aparte que los dos Están de blanco Con gorro blanco Wow Para que Para que se den cuenta Que Yadiel Hoy Si estuviera vivo Sería un Bad Bunny No me lo nieguen Duro Ahí estuvo Mi gente linda Mi gente hermosa La nena del caserío Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado Suscríbete Dale like Comenta Que aquí tenemos Las mejores reacciones Para todos ustedes Muchas gracias Los quiero Adiós Redis